¡El grito bien fuerte para llegar a la impuente! A ver si la verdad... Lo cantamos entonces... ¡Presentamos más canciones! ¡Juego Producciones! ¡Corazones Incomparables! ¡Salud! ¡Y tú! ¡Mario Concha! ¡Salud! ¿Dónde está tu caja de cerveza? ¡Saltado! 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 ¡Agárenme! Con la sabiduría en mi ciudad... ...escribí un nombre de amor... ¡Y así no! Con las lágrimas de los ojos... ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Las salinas se ponen regando! ¡Chicas! ¡El grito bien fuerte! ¡Más si tú es quererte! ¡Chumón! ¡Qué difícil es olvidarte! ¡Fuerte! ¡Porque hay amor que regadero! ¡¿Dónde queda? ¡Allá en la misma muerte! ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 ¡Fuerte yo que le impuesto tabullo! ¡Fuerte! 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 ¡Qué difícil es olvidarte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Seguirás por tu camino Yo seguiré el mío Quizás así seamos muy felices No nos comprometemos Se acabó ¡Belita! ¡Nos vamos a Italia! ¡Salivia! ¡Colidazado! ¡Qué pena! ¡Hemos fracasado! ¡Como amantes! ¡Ya se terminó! ¡Qué pena! ¡Hemos fracasado! ¡Como amantes! ¡Ya se terminó! ¡Ey! ¡Mirás por tu camino Yo soy yo ¡Qué destino! ¡Así lo que son! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Te irás por tu camino! ¡Y yo soy el mío! ¡Qué destino! ¡Así lo que son! ¡Ay! Todo se acabó Todo se acabó ¡Sí que te está bien! Quizás así seamos felices ¡Diez luces! ¡Arriba! ¡Somero! 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 Mi recuerdo Todo mi amor Y mi corazón Mis carencias Mis besos Y mis retrasores Aprocada como tu cuerpo ¡Nunca me olvidarás! ¡Ay! Mis carencias Mis besos Y mis abrazos Aprocada como tu cuerpo ¡Nunca me olvidarás! ¡Una multa y final! Sí, sí Eso Y esta canción para los interesados ¿Sí o no? ¿Cómo lo cantamos? Willy ¿Dónde está Willy? Oye Willy, ¿dónde está? Eso Tomás Cervantes Un aniversario Juegos provincios Jessica A ver lo cantamos Dice mi amor De nuestro romance Familia interesada Habías querido Yo que pensaba Sente contigo Familia interesada Habías querido Yo que pensaba Sente contigo Oye ¿Sí o no? Quería casarme conmigo Vivir contigo Interesado Sin vergüenza Sin vergüenza Claradura Todora mentira Así son todos Para el club de fans Las obsesionadas Las obsesionadas La chen de Guamá ¡China chen de novia Huete! Sente mi amor Fuerte Fuerte Que nuestro Familia interesada Familia interesada Habías querido Yo que pensaba Casarme contigo Familia interesada Habías querido Yo que pensaba Casarme contigo Que te puedo ofrecer Yo no lo tengo Eso Tan solo te ofrezco Mi amor Y todo el mundo ¿Qué te puedo ofrecer? Que te puedo ofrecer Y no lo tengo Eso Tan solo te ofrezco Mi amor Y todo el mundo Nada más Eso Dale Plata no hay Amor sincero Eso sí A ti en mi corazón Querida Silvia Guamá Oye Silvia Xavilla Ya Ahora Una vueltacita Y otra vueltacita A la vueltacita Y otra vueltacita Moviendo la cintura Más una escalera Abastito Abastito Más abajo Más abajo Así Dale Concesionadas ¿Dónde están los solteros? A ver, a ver ¿Hay solteros o no hay solteros? Arriba los chederos Salud Salud Vamos Mayer Mayer Salud Corazón Para ustedes también Amigo Gracias Eso sí Carlin Carlin ¿Cómo se toma En tu tierra Carlin? Salud Bébeli La soltero ¡Es una pudocidad! Arriba la solteros Juega Cine Ibra Ahí está Ahí está ¡Ey! 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 Puedes estar así y así, puedes estar así y así, puedes estar así y así, de Xibaracha, de Xabaracá. ¡Ay, ay, ay! ¡Mayer! ¡Para Mayer Ronja! ¡Para Toño! ¡Semejarte cañaña un bar! ¡El grito de un fiel! ¡Salud chicas! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar! ¡Fuego, producciones! ¡Sentimiento, producciones! ¡Chacalín Buende!